Sebastián Yatra ha reaparecido impasible ante las cámaras y ha evitado responder a la prensa tras trabajar promocionando su último trabajo. Así, el cantante ha dejado en el aire los rumores sobre su posible romance con la cantante mexicana Bucuarón, algo que podría haber sido uno de los motivos por los que Aitana y él habrían decidido poner punto y final a su relación. Además, a Aitana también se le ha relacionado con Biel Yuste. Pese a las especulaciones, ambos tratan de mantener su vida privada en un segundo plano e insisten en centrarse en sus compromisos profesionales, por lo que no se han pronunciado todavía. Así, las idas y venidas de Sebastián Yatra y Aitana Ocaña continúan en el foco mediático a la espera de alguna pista a través de redes sociales o de indirectas en sus conciertos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. De hecho, esta última ruptura sentimental la confirmaba Aitana de alguna manera en uno de sus últimos shows, cuando aseguraba que hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y todo es tan increíble, pero a veces se termina, se acaba y no pasa nada.